La masacre afuera de un bar en Morelia, Michoacán, fue captada por una de las cámaras de seguridad del lugar, ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez. El ataque armado ocurrió durante la madrugada de este lunes y dejó seis personas muertas con dos lesionadas. En la grabación se observa a por lo menos una veintena de personas que se encuentran parados afuera del establecimiento La Cantina 25. Segundos después, se ve una camioneta tipo van, que se detiene sobre la vialidad. De ella, descienden dos sujetos con armas cortas, quienes disparan contra el grupo de personas. Aunque algunas víctimas caen al suelo, otras intentan correr, pero también son alcanzadas por los disparos. Enseguida, llega un auto compacto y una camioneta, de los que bajan otros hombres armados y se acercan para rematar a las víctimas para después huir. De acuerdo con el video, el ataque ocurrió en 59 segundos afuera del establecimiento que operaba de forma irregular, pues ya había sido sancionado en varias ocasiones por no respetar horarios y protocolos sanitarios. Sin embargo, sigue en operación.